Oye Jesús, puedo hablarte de tú, como amigo de siempre te canto No me comprendo y solo pretendo decirte las cosas que siento Tú, paraíso, ya ves cómo está, vientos de hielo, calor de volcán Campos que un día plantaste de verde inocencia Cruces Jesús, necesito de ti, como el mundo del sol necesita Sobre esta tierra hay hambre de amor, pero muere en lugar de amarse Oye Jesús, si te asomas verás, gran injusticia y tú donde estás Manda a este mundo una banda de ángeles justo Blanca como la nieve, es la esperanza que viene Blanca como tu alma, siento que llegas mi fama Oye Jesús, no comprendo por qué con el mundo están siempre jugando Blanca como la nieve, es la esperanza que viene Blanca como tu alma, siento que llegas mi fama Blanca como la nieve, es la esperanza que viene De nuevo esta vez te hicimos regalos, promesas que nunca cumplimos. Oye Jesús, si te asombra verás, da injusticia y tú donde estás, manda a este mundo la banda de ángeles justos. Inventa si puedes algo que arregle la cosa, esta es mi carta, responde tú que eres sabio. Chao, desde el planeta Tierra, nosotros dos. Chao, desde el planeta Tierra. Gracias por ver el video